LAREDO KID LUCIONADO Y HA CRECIDO BASTANTE Pero tiene que enseñarse a respetar Creo que el arriba, subirte al cuadrilátero Con otros luchadores que tienen más experiencia que tú Creo que se merece un respeto deportivo Y él no lo estaba tomando Allá arriba, nada en serio Él creo que se siente que por su físico O su imagen O lo que ha logrado a lo largo de sus pequeños años Como luchador Cree que ya puede ponerse el tú por tú con cualquiera Y faltarle el respeto Definitivamente los retos quedan abiertos Así es, así es, yo estoy abierto Traigo aire, traigo condición Yo quería otra caída Una, dos o tres caídas más Creo que hubiera podido resistirlo Y no sé si él lo hubiera podido resistir realmente Pero sí me quedé un poco inconforme Pero yo respeto la decisión de la comisión Creo que por eso existe la comisión de Vox y Lucha Para tener un control ahí Y poder separar todo esto Bendita en el próximozenia No sé lo hubiera podido a haber